Los celulares Chay Yo quiero que servidora aquí Maestro Yo quiero que te vienes a apagar las luces aquí Apáguenme las luces, apáguenme las luces Los celulares Chay Mente todo lo que tenga celulares Levante la mano lo que tenga celulares Prenda la bombilla, prenda la bombilla Lo que tenga los celulares, que los prenda Así mismo, mire, 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 mire Mira cómo se ve eso ¡Para brisa! Todo el mundo con el rica para avisar Viva, para avisar Para avisar, el rica para avisar Para avisar, para avisar Viva, para avisar Celulares de lao a lao Celulares, 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 celulares de lao a lao Celulares de lao a lao Celulares de lao a lao Viña de lao a lao a lao Let's go! Todo el mundo! Go! Para Vilsa! Dica para Vilsa! Para Vilsa! Para Vilsa! Para Vilsa! Dica para Vilsa! Dica para Vilsa! Jueve! 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 Oye, que nada más que yo llegué aquí a Chile Seguro que yo siento el piquet Seguro que yo incluso esta rima Todo el mundo con el pica para Vilsa! Dica para Vilsa! Para Vilsa! Dica para Vilsa! Para Vilsa! Para Vilsa! Para Vilsa! Para Vilsa! Oye! ¡Gracias!